Gracias, alcalde. Gracias también a los vecinos y vecinas y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras que estáis aquí. Y a la ministra. Bueno, a ver, escuchadme, escuchadme, que tengo cosas que decir. Bueno, yo creo que habéis convertido aquí, querido Paco, el derecho al acceso a una vivienda digna en una identidad del propio ayuntamiento. Las cifras son impresionantes porque son más de 2.300 viviendas de protección oficial ya entregadas en construcción o en tramitación, dedicando más de 47 millones de euros, se dice pronto, 47 millones de euros de recursos municipales a esta necesidad imperiosa por parte de muchos vecinos y vecinas de la ciudad de Dos Hermanas. Y aplicando una rebaja adicional, y creo que es importante también recordarlo, del 12% en el valor de la vivienda. Nos lo comentaba precisamente el alcalde cuando hemos visitado a una de las viviendas que beneficia directamente a las familias que hacen frente a la inversión más importante de sus vidas, que es la compra de una vivienda.